Ok, pues Anton comió muy pesado, pero oh no, decidió ir a nadar. Por suerte, su amigo Gumball respeta el agua y aprendió cómo rescatar a su amigo. Ok, a mi marca. ¡Ay, no! ¿Y ahora qué debo hacer? Primero debes pedir ayuda. Ok, ¿podrían ayudarme? No. Ok, con cuidado, gira su cabeza usando los dedos. ¿Qué haces? ¡Ese es su trasero! ¿Pues cuál es su rostro? Ahora respira cinco veces en su boca, dejando que su pecho caiga entre alietos. Finalmente entrelaza los dedos, mantén tus brazos firmes y haz una compresión en su pecho. ¡No está funcionando! ¿Qué hago? Primero debes pedir ayuda. Ahora respira cinco veces en su boca, dejando que su pecho caiga entre alietos. ¿Pero cómo es posible? Soy el único por aquí al que le sorprende que siga vivo. Seguramente tiene un buen sistema inmune. Darwin, había muerto. Como cuando naces, pues él hizo eso, pero en reversa. ¿Quién querría volver al campo de coles con toda la tierra y bichos y cosas? No, Darwin. Él volvió a la vida. Y voy a descubrir cómo. Léeme. Quizás solo deberías preguntarle. Tal vez debiste decirme eso antes de que lo matáramos como cincuenta veces. A su casa. Hay que descubrir cómo funciona. Ok. Hay que ver qué está pasando aquí. Darwin, algo está pasando. Está aquí de nuevo. Está bien. Y ahora tiene un bigote. No, espera. Es maquillaje. ¡Ay, por Dios! Hay dos como él. Y se están besando. Son sus padres. Déjame ver. ¡Hola, mamá! ¡Hola, papá! ¡Eso me voló el cerebro! ¡En serio! No entiendo cómo funciona. Debe haber una clase de truco. Hay que hacer exactamente lo que hicieron. ¿Significa que tengo que usar bigote y luego darnos un beso? No. Y para que lo sepas, yo llevaría el bigote. Ellos hicieron algo con los botones antes de que Anton saliera. Creo que fue uno a la izquierda, uno a la derecha y luego cuatro y medio. Creo que este ya está quemado. Se merece una despedida digna. ¡Adiós! Hay que intentar tres y medio. ¡Sí! Tal vez todavía no está listo. ¡Sí! ¡Hicimos un Anton! ¿Cómo lo llamaremos? Anton dos. Anton. Increíble. Un clon viviente perfecto de nuestro amigo. ¡Sí! Después de haberlo espiado. ¡Espiado! Y ahora hay dos como él, arrojando cualquier cantidad de temas morales más allá de nuestra comprensión. ¡Temas morales! Entonces, ¿por qué me siento tan mal? Porque violamos las leyes de la naturaleza, así como las leyes de la humanidad, sin importar los sentimientos de nuestro amigo. Así es, por eso. ¡No! ¡No!